hola espero que estés muy bien este es el smart tv full hd challenger 43 l069 btt 2 o simplemente l069 es un smart tv que por lo menos aquí en colombia se comercializa con este tipo de resolución full hd y muchas personas hoy en día aún buscan televisores con este tipo de resolución principalmente porque van a estar muy cerca del televisor aproximadamente a 1,5 metros o menos porque también principalmente lo van a utilizar con televisión tdt y ocasionalmente con alguna aplicación de streaming bien sea youtube netflix amazon prime entre otras este sería el resumen de lo que encuentras en la caja las dos bases laterales para mesa con sus respectivos tornillos y también incluye una base para pared que es muy básica pero realmente es suficiente para el peso del televisor tiene un par de pilas por supuesto un adaptador para entradas compuestas y este que sería el control remoto el cual considero tiene un diseño muy agradable con una buena ubicación de teclas en cuanto a las entradas tiene una para el cable digital óptico tiene una de 3,5 milímetros para conectar el adaptador para entradas compuestas tiene una para el cable de la antena de aire para la señal tdt tiene dos puertos usb 2.0 un puerto para el cable lan para internet y dos puertos hdmi uno de ellos compatible con canal de retorno de audio y en cuanto al primer encendido lo principal que debes saber es que para emparejar el control remoto debes primero oprimir la tecla ok del control remoto y luego cuando te aparezca la opción de peirin debes oprimir por algunos segundos al mismo tiempo el botón de back o atrás y el botón de volumen abajo como te voy a mostrar y luego va a aparecer en la parte de arriba peir o sea que sea emparejado o sincronizado con el televisor luego continúas con el resto de pasos que son muy fáciles de seguir escoges el idioma la región también si quieres puedes iniciar de una vez sesión con tu cuenta de google para que todo sea mucho más fácil y por supuesto este modelo reconoce red wifi de 2.4 gigahercios y también de 5 gigahercios y por supuesto es necesaria una antena para poder que el televisor pueda buscar canales digitales o analógicos la vez conectar a este puerto que te he mostrado esta antena puede costar entre 15 mil o 20 mil pesos que son aproximadamente entre 4 y 5 dólares luego le vas a dar acá clic donde dice antena y vas a esperar a que el televisor busque los canales este proceso puede tardar varios segundos y cuando termine le vas a dar clic en omitir luego aceptas este descargo de responsabilidad luego te va a pedir que asignes una clave y aparentemente es obligatoria y listo ya puedes utilizar tu smart tv challenger con resolución full hd lo primero que te debo decir es que la fluidez del sistema operativo a mí personalmente me gustó no puedo decir que es lo más rápido del mercado actualmente pero pensé que iba a ser terrible o muy lenta esa fluidez pero realmente no realmente es muy fluida aunque cuando intenté abrir muchas aplicaciones al mismo tiempo ahí sí sentí que se pudo ralentizar un poco pero nada alarmante pero tampoco se le puede exigir mucho a este modelo y es que de acuerdo a la aplicación aida 64 este modelo apenas tiene un giga de memoria ram y en cuanto a procesador si podría decir que está bien es un procesador arm cortex a 55 de 4 núcleos con una frecuencia máxima de hasta 1500 megahercios y me parece que está más que bien para un modelo de este tipo el espacio de almacenamiento de aproximadamente 4,2 gigas tiene una gpu mali g31 y por supuesto como ya mencioné reconoce red wifi de 5 gigahercios por si te lo preguntas para quitar estos subtítulos cuando veas canales a través de la señal tdt analógica o digital te vas aquí y en donde dice subtítulo digital simplemente le das clic en desactivado este modelo es por supuesto compatible con el asistente de voz de google hice unas pruebas y en una de ellas digamos que se rajó porque como que se quedó trabado un momento cuando le di el comando abrir youtube se quedó pensando mucho tiempo y nunca accedió a ese comando pero le di clic atrás con el control remoto y luego volvió a intentar ese comando y ya funcionó ya pudo abrir la aplicación youtube por supuesto es importante que sepas que este modelo cuenta con el chromecast incluido y para poder hacer uso de la función conocida como screen mirroring o compartir pantalla debes descargar en tu smartphone la aplicación google home y como te voy a mostrar en este momento realizar los pasos para poder transmitir la pantalla de tu teléfono inteligente a la pantalla del televisor cabe mencionar además que ambos dispositivos deben estar conectados a la misma red wifi y además debes saber que este modelo no es compatible con la función picture in picture ni pantalla superpuesta ni tampoco con la función multi view y por supuesto la tienda de aplicaciones es la play store de google la cual es muy amplia y de ser necesario le podrías instalar archivos apk en cuanto a calidad de imagen me parece importante destacar que este modelo es compatible con la tecnología de alto rango dinámico hdr 10 la cual se activa de forma automática cuando el televisor detecte que el contenido es compatible con ese tipo de tecnología alto rango dinámico la cual es la más común actualmente pero obviamente este modelo no es compatible con dolby vision hasta ahora me parece que en cuanto a calidad gráfica se comporta bien aunque sí es cierto que en cuanto a colores con la calibración que viene de fábrica no me parece la mejor pero tampoco me parece que sea algo terrible y obviamente puedes aplicar algunas configuraciones de imagen de acuerdo a tus gustos y así lo requieres también es bueno que sepas que la tecnología de alto rango dinámico hdr 10 se puede quitar si así lo requieres aunque obviamente el resultado no será el mejor pero es importante que sepas que no puedes añadir alto rango dinámico a un contenido que de forma nativa no lo posea aunque este televisor cuenta con este parámetro conocido como max vivid que lo que hace al activarlo es resaltar considerablemente el contraste el nivel de colores se hace que todo luzca un poco artificial pero no me parece que se vea mal de hecho me parece que se ve muy bien en cuanto a resultados en general y tal vez algunas personas les pueda gustar este aspecto también por supuesto podrías cambiar la temperatura de color normalmente en los modos de imagen de película o cine la temperatura de color debería ser cálida pero en este modelo de fábrica viene en estándar pero si te recomendaría dejarla en calidad para una experiencia obviamente más filmica o más cinematográfica también quiero mostrarte las capacidades en cuanto a saturación de color y en cuanto a brillo empiezo primero por la saturación de color voy a incrementarla hasta la máxima capacidad me parece que el resultado es muy bueno aunque en 100 me parece que es muy exagerado en este caso solamente te muestro estos resultados para que veas la capacidad de este modelo y también junto con el parámetro max vivid pero realmente yo te diría que máximo hasta 70 en cuanto a saturación de colores sería lo recomendado pero voy a volver a dejarlo en 50 que es tal cual como viene de fábrica y si quieres un resultado un poco mejor en algunos aspectos entonces puedes activar este parámetro max vivid también te voy a mostrar la capacidad máxima en cuanto a brillo hasta 60 te recomendaría que lo incrementarás porque a partir de ahí la imagen se torna demasiado opaca y se ve terrible entonces hasta 60 pero voy a volver a dejarlo en 50 que es como viene de fábrica obviamente este modelo no tiene una altísima cantidad de brillo pero tampoco me parece que sea tan baja y no se distancia mucho en comparación a algunos modelos 4k de gama baja y pienso que la cantidad de brillo que posee está bien teniendo en cuenta que las personas que compran un televisor de este tamaño van a estar relativamente cerca a esta pantalla por lo cual una cantidad de brillo demasiado alta resultará muy molesta para los ojos en cuanto al rendimiento en escenas oscuras me faltó aclararte que este modelo es un televisor lsd con panel uva con tecnología de retroiluminación led directa el resultado en esta área no es el mejor pero tampoco me parece terrible y también varía dependiendo de cada escena y es un poco peor entre comillas cuando el contenido tiene algún tipo de tecnología alto rango dinámico aunque tampoco me parece que sea algo terrible pero si mejora muchísimo cuando el contenido está en rango dinámico estándar porque la cantidad de efecto clouding es muy mínima y eso también se debe no sólo a que tiene panel uva sino a que tiene una cantidad de brillo relativamente muy baja quiero decir que me sorprendió que este modelo tuviera una muy buena uniformidad de colores grises con muy poco efecto de pantalla sucia quizás se puede notar un poco en las esquinas de la pantalla pero cuando veas contenido con mucho color especialmente deportes me parece que el efecto de pantalla sucia pasará prácticamente desapercibido siempre también es bueno que sepas que el contenido con 1080p o full hd en cuanto a resolución y 720p o hd lo va a mostrar de una forma muy nítida muy buena y aún el contenido con 480p se verá de una forma aceptable obviamente mucho mejor en comparación a un televisor 4k por obvias razones debes tener en cuenta que el manejo de los reflejos de focos de luz o de luz natural proveniente de las ventanas no será muy bueno lo cual se debe tanto al hecho de que tiene panel uva como también al hecho por supuesto de que tiene una cantidad de brillo relativamente muy baja también es muy importante que sepas que los ángulos de visión no son buenos lo cual se debe al hecho que tiene panel uva y como ves los colores pierden demasiado volumen cuando la pantalla es observada desde un ángulo muy amplio por lo cual no es la mejor opción si por ejemplo planeas ubicarlo en un sitio en donde debas observarlo desde un ángulo muy amplio y por supuesto tampoco será el mejor para ver por ejemplo partidos de fútbol o jugar videojuegos con familiares o amigos que deban sentarse alrededor de esta pantalla este modelo es para estar siempre ubicado frente a su pantalla en cuanto al manejo del movimiento el resultado por supuesto no será bueno este modelo no cuenta por ejemplo con tecnología motion estimation motion compensation por lo cual en algunas escenas con barrios de cámara o muchos movimientos rápidos se podría percibir algo de efecto de vibración o conocido como efecto chatter y es que este modelo no cuenta con un parámetro que ayude a decrecer ese efecto es verdad que en algunas escenas como esta por ejemplo se percibe un resultado muy exagerado en comparación a cómo se percibiría en otro tipo de escenas además algunas personas prefieren un resultado así con algo de vibración y por supuesto sin mejoría digital porque se previenen al 100% los artefactos esto especialmente lo prefieren los cinéfilos para esta área gaming utilizo la consola xbox ssx vas a poder observar que aquí en entradas no permite un formato hdmi mejorado obviamente no sería necesario porque el televisor tiene resolución full hd solamente permite permite un formato hdmi 1.4 que digamos que es suficiente para la resolución y lo que ofrece este modelo y aunque aquí con el menú de la consola xbox ss x pareciera que el televisor permitirá la resolución 4k pues realmente no no lo permite no sé si se trata de un problema de reconocimiento entre la consola y el televisor pero recuerda que este modelo tiene una resolución full hd obviamente no es 4k pero si quiero mencionar algo medianamente importante y es que aunque que aparezca que es compatible con hdr para este apartado gaming la verdad es que no puede encontrar una forma de activarlo aunque realmente no pienso que haga tanta falta me parece que en rango dinámico estándar se comporta muy bien y aquí te muestro entonces con lo que no será compatible este modelo que es con casi todo y aunque dice que es compatible con el 4k recuerda que esto realmente no es posible es muy importante que sepas que aunque este modelo no cuente con parámetros hdmi mejorados aún así pienso que en la práctica el tiempo de input lag se siente muy bien sea cual sea el modo de imagen que es coja no tengo un dispositivo que me permita medir el tiempo de input lag y por ende no te lo puedo decir pero pienso que en la práctica está bien probablemente ronde alrededor de los 15 milisegundos que no está para nada mal para un televisor de este tipo la calidad gráfica en este apartado gaming me parece que es espectacular se percibe muy bien de hecho si te pones a jugar y te distraes como tal en el videojuego o si te concentras en él se te olvida que no es un televisor 4k porque se ve espectacularmente bien también la fluidez me parece que es buena diría que en este aspecto no se percibe tanto efecto chatter o efecto de vibración aunque sí de decir que especialmente con videojuegos de este tipo que tienen muchas partes oscuras y ocasionalmente movimientos muy rápidos si se puede percibir una cantidad del efecto ghosting que desde mi punto de vista es muy llevadera y nada molesta aunque para una persona demasiado exigente tal vez si lo sea pero recuerda que es un televisor full hd con un precio relativamente asequible así que no le puedes pedir más en esta área gaming yo pienso que si por ejemplo vives en un apartamento muy pequeño o en una parte de estudio muy pequeño y tienes un presupuesto relativamente bajo comprar un televisor 4k probablemente no sea la opción más inteligente por lo cual te convendría tener en cuenta televisores con resolución full hd se pueden conseguir en tamaños de 43 pulgadas 40 pulgadas y 32 pulgadas me parece que este 43 pulgadas sería una opción más que decente o por lo menos en cuanto a tamaño tú decides qué marca comprar pero me parece que este challenger está muy bien es una muy buena opción y puede ser muy recomendado si la distancia a la que vas a estar de televisor es de 15 metros o un poco menos y en cuanto al calentamiento de la pantalla luego de poco más de dos horas de utilizarlo sin parar también por supuesto con videojuegos podría decirte que es relativamente bajo no se siente un calor exagerado al tocar la pantalla pero obviamente en la parte de atrás se sentirá más calor especialmente en estas rejillas porque se trata del sistema de ventilación del televisor lo cual es normal para ir terminando este vídeo quiero primero hablarte del rendimiento del sistema de sonido de este challenger de 43 pulgadas en la teoría la potencia es de 16 watts dos altavoces de 8 watts cada uno el rendimiento me parece que es más que aceptable obviamente no se percibe una experiencia envolvente aunque el software de la opción de activar sonido envolvente obviamente no se percibe como tal un sonido surround aunque sí mejora levemente al activar ese parámetro al final te va a dejar con la prueba del sistema de sonido para que más o menos te hagas una idea de cómo podría comportarse en la vida real pero obviamente si eres muy exigente necesitarías de una barra de sonido pero como se trata de una opción para una habitación muy pequeña probablemente no sea tan necesaria así pues para terminar quiero decirte que si estás considerando en comprar un televisor con resolución full hd por todo lo ya mencionado es decir porque tienes un bajo presupuesto y o porque donde lo vas a ubicar es una habitación o una sala demasiado pequeña este challenger me parece que es una muy buena opción a tener en cuenta por lo menos aquí en colombia se puede conseguir no sé si en otros países es un modelo relativamente antiguo no sé exactamente de qué año sea pero obviamente no es de este año ni mucho menos tampoco del 2023 pero aunque sea un modelo relativamente antiguo sigue siendo una muy buena opción en términos generales como puntos negativos tiene que los ángulos de visión no son buenos lo cual se debe al hecho que tiene panel uva y que el sonido no es envolvente pero es que no le puedes pedir nada más por ese tamaño y por el precio que tiene no siendo más por favor déjame saber en la caja de comentarios qué piensas acerca de este modelo te ha gustado lo compraría sí o no y por qué y si este vídeo te ha gustado te invito a que por favor les clic al botón like que te suscribas a mi canal si aún no lo haces que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra además de esa forma me apoyarías y que actives la campanita de notificaciones para que puedas al instante cada vez que subo un nuevo vídeo hasta la próxima ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!